Si un vecindismo no está apoyado por una investigación, va solo porque realmente hoy en día no se puede ir uno a la deriva con un cultivo. Y si tenemos el apoyo de CENICAFE y de la Federación, pues hombre, tenemos que tener ese apoyo porque es un apoyo que muchos otros cultivos no tienen ese privilegio.